La paz y el progreso se pasean gloriosas por las calles de San Vicente de Chucurí. En los rostros sonrientes de sus habitantes se dibuja la dicha de la conquista de la paz. Desde hace 15 años, esta población disfruta del progreso. Para nosotros ser el municipio libre de minas, libre de sospechas de todas las minas que habían dejado en nuestro territorio, hoy saber que quizás esta guerra no se va a volver a repetir, nos sentimos muy contentos. En el Carmen, municipio vecino a San Vicente de Chucurí, la paz y el progreso se refleja en su crecimiento económico y social. La paz para el Carmen de Chucurí es que un policía hoy pueda andar sin el fusil, por ahí bien solamente controlando temas muy pequeños del territorio. La paz para el Carmen de Chucurí es que puedan venir los ministros. La paz para el Carmen de Chucurí es que puedan ir el desarrollo, que podamos hablar de las obras de arte y podamos hablar de las vías. Por su parte, paradójicamente, en Tibú, en la región del Catatumbo, donde aún persiste la guerra, autoridades y comunidad esperan que algún día cesen las hostilidades, se silencien las armas y sus habitantes puedan vivir en paz. Podamos transformar el crecimiento del ser humano en nuestra región, su desarrollo económico y, por supuesto, la felicidad de cómo ven la vida en nuestra región. Alcaldes y autoridades están expectantes frente a lo que pueda pasar este 2 de octubre, en el que Colombia escribirá un nuevo capítulo de los anaqueles de su historia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!